Diputado, lo recordamos, recién hablábamos antes del aire de su larga etapa como intendente de Florencio Varela, durante la cual también fue presidente de la Federación Argentina de Municipios, hace algo así como 15, 17 años, se lo veía siempre con Néstor Kirchner, hablando todos los días de cómo mejorar la situación de los municipios de Gran Buenos Aires. Hoy por hoy, ¿qué roles cumple un intendente de Gran Buenos Aires y para qué no le da? O sea, ¿para qué no tiene recursos? Porque uno siempre ve que en el caso de Gran Buenos Aires el presupuesto se agota rápidamente en la recolección de residuos y de ahí en más, obra pública ya no se puede, seguridad tampoco. ¿Cómo está hoy un municipio de la zona sur de Gran Buenos Aires? En principio no todos los municipios son igual, ni de la zona sur ni del norte. No se puede comparar Florencio Varela con los recursos que tiene con los que tiene San Isidro o tiene Vicente López. Es decir, es muy diferente. Inclusive el ministro Ferraresi comparaba a Florencio Varela con Avellaneda y tiene cuatro veces presupuesto más alto que el de Varela. Quiere decir, la complejidad que tienen los municipios con bajos ingresos, con gente por fuera de la línea de pobreza, para adentro de la línea de pobreza, es perjudicial. De todas maneras, en Varela se creó Defensa al Consumidor. Es un área en el cual estamos ayudando a los vecinos que hacen denuncia en función de los que se abusan en los precios o en la calidad del producto. Hay un buen trabajo ahí. Y también la articulación desde ese mismo lugar con la Defensoría del Pueblo, que hoy la tiene Guido Lorenzino, que tiene representantes también ahí. De la provincia. De la provincia. Y ahí estamos trabajando con el Intendente en lo que nosotros podamos apoyar desde el punto de vista institucional y político en este problema grave que tenemos ahora del aumento de precios. El tema de recolección de residuos, ¿cómo está? Que siempre fue un problema para ustedes. Bien, bien. Me costó de entrada porque la basura se tiraba en una cava. Y bueno, yo cuando me enteré de eso, rápidamente dispuse que pasara el Seamse. Eso trajo un costo económico al municipio importante. Pero lo tenemos bien. Lo tenemos bien. Una secretaria de Medio Ambiente fue la secretaria de Medio Ambiente de Varela de hace muchos años. Se formó en la FAN, en FLAGMA, la Organización Latinoamericana del Municipio. Pudimos viajar y ver el tema de Medio Ambiente. Y arrancamos con una planta de tratamientos que no está finalizada. El Intendente Andrés Waxson ahora lo está impulsando nuevamente. Y ahora, Maulía, se hablaba del tema de residuos, que es uno de los principales problemas que por lo general tienen los municipios. Otro tema es el transporte. Y desde el interior están diciendo, queremos que el conurbano, que el AMBA, pague más porque pagan muy poco. Ahora, viendo la realidad de Varela, que usted escribe y que la sabemos, desde Varela no se puede pagar mucho más el transporte de lo que se paga. Sí, cuando hablamos de desigualdades, si uno ve la provincia de Buenos Aires y ve el ingreso por cápita de un municipio del interior con el conurbano, va a ver las diferencias son en contra del conurbano. Cuando uno ve la provincia de Buenos Aires, comparada con otras provincias del país, ¿cuántos generan de Producto Bruto Interno y cuántos reciben? Bueno, nosotros tenemos, estamos recibiendo menos de lo que realmente la provincia de Buenos Aires estaría por derecho teniendo. Pero bueno, fue una disposición vieja de un gobierno, no voy a mencionar. ¿Antonio Cafiero? No, fue antes de Cafiero. ¿La ley de copasación? Armendariz. Armendariz. Ah, no, tenés razón, fue Armendariz. Fue Armendariz, sí. Yo no quería decir el tema porque no tengo nada con radicalismo. Fue en ese momento donde hicieron ese pase. Después hubo el ente de conurbano, pero después se desfinanció, no se actualizó. Ahora el gobierno de Alberto Fernández no se está dando una recuperación como la dio Néstor en su momento con la cantidad de obras públicas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires y en el país. En el país realmente eso nos favoreció mucho. Ahora, diputado, ¿usted estaría de acuerdo con revisar la coparticipación? Porque hasta ahora solamente hay proyectos de la oposición, ¿no? Y como usted bien dice, la más perjudicada por lejos es la provincia de Buenos Aires porque el Producto Bruto lo genera. No es que tiene residencia como la ciudad, lo genera directamente. Pero no hay ningún oficialista que quiera revisar esa ley. Bueno, quizás no lo hablamos públicamente, pero hay muchos especialistas nuestros trabajando. A mí el presidente de la fundación es Daniel Cravacuores, que está atravesando un problemita de salud ahora, pero que es un especialista en estos temas. Bueno, yo creo que es un especialista en este tema, que es un especialista en este tema que es un especialista en este tema. Estamos discutiendo este tema internamente. Porque claro, acá es ponernos de acuerdo. Es ponernos de acuerdo y discutimos intereses porque son economías que le sacamos quizás al interior para poner en el condurbano. Pero siempre está esa discusión a quien le toca. Yo creo que tendríamos que... Voy a decir algo que lo digo generalmente con lo que me junto. Hay que generar más argentinidad. Es decir, mirar la torta completa y ver quiénes son los que están con las problemáticas que no pueden funcionar en función de la escasez de recursos. Y lo que están mejor, bueno, que no intenten llevarse más porque ya están bien, ¿no? Claro.